Esta es la historia de mi nieto que en sus sueños mozos se dedicó a repartir el periódico. Un día en la mañana salió a recordar nuestra bella ciudad, limpia y ordenada, y todos los clientes se acordaron que él hace muchos años era el caninjita de la cuadra. Una vez más el caninjita en su bicicleta por nuestra linda ciudad. Gracias por ver el video.